Yo empiezo con algo básico y es que vengo aquí como gobernador del departamento, como ciudadano nariñense, como aficionado del fútbol, como hincha del Deportivo Pasto. Primero contentos por la campaña realizada en este torneo, en esta apertura de la Liga Águila, vamos nueve fechas sin conocer la derrota, siete victorias, dos empates, esto nos deja con la valla menos vencida, así es que muy contentos los hinchas del Deportivo Pasto por el desempeño, nuestra felicitación extensiva a todo el cuerpo técnico y por supuesto a los jugadores, al maestro Alexis García nuestro reconocimiento, nuestro abrazo. El gobernador hizo un recorrido por las instalaciones las que muestran un avance y reitero que el departamento hizo una gran inversión para que el sur cuente con un escenario digno de los hinchas y del fútbol profesional. Por su parte, en Interventoría se aseguró estar bien en los tiempos establecidos. Damos un parte de tranquilidad en cuanto al avance de obra, estamos perfectos en el plazo de ejecución de la obra, efectivamente en Camerinos como estaban inicialmente se hablaba de un espacio abierto en que se ejecutaban todas las actividades, calentamiento, pues las duchas estaban separadas pero hablábamos de un espacio casi completamente abierto. En cuanto a lo que se está ejecutando con este proyecto, se están dividiendo espacios para hacerlo más acorde a las necesidades de los equipos y en cumplimiento de la normatividad FIFA. Entonces, el parte de tranquilidad es que estamos avanzando de acuerdo al cronograma y cumpliremos con el plazo contractual.